Nos vamos a la provincia también, continuamos y ahora lo hacemos en Huehuetenango, donde un hombre deberá enfrentar proceso penal porque es señalado de abusar sexualmente a una menor de tan solo 12 años de edad. Por el delito de violación con agravación de la pena, en el Tribunal de Sentencia de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, dio inicio el proceso en contra de Pedro Esteban Diego. Peritos llegaron a ratificar los informes realizados por el caso, pues el ente investigador acusa a Esteban de que el 14 de septiembre de 2013 esperaba en la parte de atrás de la cocina de la Escuela del Cacerío Onona de la Aldea Pet del municipio de Santa Eulalia a la hermana de su esposa de 12 años. Cuando la menor pasaba por el lugar, Pedro la tomó por la fuerza y le tapó la boca con un pañuelo para evitar que ésta pudiera alertar a los vecinos, mientras era abusada sexualmente.